La mexicana Alejandra Valencia se encuentra en el tercer sitio del ranking de tiro con arco mundial con 209.500 puntos. Este 14 de agosto, la organización antes conocida como Federación Internacional de Tiro con Arco colocó a la deportista tricolor entre los tres primeros sitios. En entrevista subrayó que dicho lugar en la clasificación mundial es una muestra del buen trabajo que ha hecho y ahora el compromiso será mantener su buena actuación en cada competición. Valencia tendrá la oportunidad de disputar la final del serial de copas del mundo de tiro con arco que reunirá a las mejores ocho del planeta en Roma, Italia, los días 2 y 3 de septiembre. Notimex